Es una plataforma digital que se encarga de conectar los servicios o los usuarios, perdón, que tienen necesidades de servicios de mensajería inmediata con los miles de mensajeros que hay robando por las calles del país. Prestamos nosotros una plataforma para que tanto la oferta y la demanda se encuentren. Eso es Turbo Hoy. Turbo Hoy sale de una necesidad puntual de uno de los socios que tuvo una gran frustración al realizar un servicio de mensajería. No encontró por dónde podía hacer su encomienda y esta misma frustración llevó a cuestionarse y a preguntarse con los otros socios cómo se podía solucionar. Y ahí empezamos a estudiar un poquito mejor el caso. A partir de ahí no desarrollamos a Turbo Hoy, sino que a partir de ese momento decidimos ser juiciosos y hacer un estudio de mercado para que realmente con la información del estudio de mercado nos dijera, sí, aquí hay una oportunidad de negocio tangible y vamos a desarrollar Turbo Hoy. Los usuarios tenían una problemática desde el punto de vista de inmediatez, evidentemente el caos automotor o el caos de movilidad. A la gente no le está gustando sacar sus carros para hacer las vueltas y el consumo de tiempo en labores rutinarias. Antes a la gente le gusta, le gusta, le gusta delegar más cosas. Y los mensajeros, ¿qué problemática tenían? Que increíblemente tenía más del 50% de su tiempo libre. Entonces ahí nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad de negocio chévere, vamos a hacer. Y en ese punto dijimos, vamos a fundar Turbo Hoy, vamos a crear Turbo Hoy y vamos a empezar el desarrollo tecnológico de la plataforma. Vos como usuario necesitas llevar un paquete o necesitas entregar una factura urgente a un cliente, a un usuario tuyo, ¿cierto? Lo puedes hacer desde navegador web a www.turbooy.co o lo puedes descargar desde iOS o Android, el aplicativo, inscribes tu cuenta, solicitas el mensajero y cualquiera de los miles de mensajeros que hay rodando, te lo puede aceptar. Te va a hacer ese servicio de manera inmediata. Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Jesús, para llevar este disco duro allí a por los lados del estadio, a las oficinas de Punto Link. La dirección que me dio aquí. Sí, ahí está la dirección. Esperemos pues que llegue todo perfecto. De un año. Está muy bien. Buen año. Hasta luego, Jesús. Entonces cuando te lo aceptan, como te decía también anteriormente, al usuario se le despliega la foto del mensajero, dónde está ubicado, con sus datos, la placa, qué tipo de moto es, en fin, inmediatamente se dispone a hacer el servicio, lo puedes seguir durante todo el trayecto y ocurren dos cosas muy bacanas. Y es cuando el mensajero te recoge en origen, al usuario le llega una confirmación, tanto en plataforma como en un correo electrónico. Su paquete ha sido recogido en esta ubicación. Y ya cuando finaliza y el servicio es exitoso, el mensajero le da la confirmación, también le llega al usuario dos notificaciones, a la plataforma y al correo, donde le dice que su servicio ha sido entregado exitosamente. También en ese punto, el usuario puede calificar al mensajero. Se le despliega el menú de calificación y tú lo calificas con las estrellas que tú creas que debe calificarlo de acuerdo al servicio que te prestó el mensajero. Queremos que la gente lo vea como una optimización del tiempo, como alguien que te soluciona la vida todos los días. Hoy hemos hecho más de 10.000 servicios, en total exitosos, entregados, que su usuario quedó a satisfacción. Tenemos más de 250 mensajeros inscritos en la plataforma. Hoy, hoy estamos haciendo un poco más de 250 servicios al día, exitosos. Nosotros queremos y hacemos parte de un servicio que conecta esa oferta con esa demanda. Como buenos emprendedores modernos no nos ponemos límites. O sea, Turbobe es un hombre que, como su palabra lo dice, es una persona rápida, eficiente. No limita ni el sector, ni limita a los países a los cuales puede ingresar. Entonces, digamos que en ese punto de vista no tenemos límites. Actualmente estamos en Medellín. Próximamente la meta de este año es migrar a otras ciudades de Colombia. Buenos días. El señor Wilson Velázquez. Sí, señor. Vea, aquí vengo de parte de Turbo hoy. Le mandó el señor Daniel. ¿Viste, señor? ¿Para qué te ha entregado? Bueno, señor, a la orden. Hasta luego.